La luz de Jesucristo Se trata del movimiento Alcance Subterráneo, el cual constituye la primera iglesia underground de México. Vivimos en Sodoma y Gomorra y un día un intercedor que fue Jesús creyó en nosotros como subterráneos. Yo pertenezco a este movimiento de hace muchos años. Antes de conocer nada de Dios, realmente estaba muy comprometido con el movimiento subterráneo, pero con el lado oscuro. Y realmente ahí es donde te das cuenta de muchas cosas que mucha gente no sabe. Te das cuenta de lo que en realidad hay en la música a veces. Te das cuenta de lo que en realidad está viviendo un chavo de este tipo. Que aparentemente tú lo ves así muy brutal, vestido de negro y todo, pero tú sabes que dentro hay una necesidad bien grande. Entonces, viviendo todo esto, viviendo la contraparte, después conocer la libertad de todas estas cosas, de todo ese dolor, de toda esa tristeza, de todas esas adicciones y todo eso. Conoces la libertad que Dios te da, que Jesucristo te da. Pues entonces no te puedes quedar así. Desde ahí surge realmente el deseo de compartir lo que tú ya viviste. Levanta tus manos ahí. Y el es mi Dios, exalto en esta mañana. Y yo no necesito música para exalzar. Porque la música eres tu Dios, Señor. Y yo no quiero hacer tu luz para sombrarte. Porque tú eres la luz, Dios Señor. Yo te exalto, Señor. Tú eres fin. ¡Gloria! 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 Alrededor de 50 personas acuden a las ceremonias oficiadas en el Centro de Convenciones de Tlalnepantla. Yo me reuní desde hace seis años. Yo, pues, por los problemas que yo tenía, ¿no? De familiares, económicos, yo tenía problemas de alcoholismo. Y yo buscaba una salida porque no la encontraba en donde me desahogaba, en el alcohol. A mí me compartió mi esposo. Este, acerca de lo que es, este, Dios. Y, este, ya después yo me convertí. También tuve un creador cuando me llevó a casa de los pastores y todo. Y ahí en su casa de ellos fue donde yo me convertí. Y de ahí en adelante seguimos a Cristo, nos casamos en Cristo y todo. Cambiar totalmente mi forma de ver la perspectiva de la vida, de ver las cosas de una manera totalmente diferente. Ya no hago las cosas que hacía antes porque, obviamente, he conocido el amor de Jesús, el amor de Dios. Cosa que yo, pues, obviamente, en otro tiempo no conocía, ¿no? De mi existir, permanezca en la casa de mi Dios. Y buscar en tu templo, en tu presencia estar, puedo temblar tu hermosura, tu hermosura, mi Señor. Y habitar... Y habitar... ¡Suscríbete al canal!